El Secretario General del Sindicato de Choferes de Mejía está satisfecho al haber concluido este primer logro con éxito y haber graduado a la primera promoción de conductores profesionales. Y dándole una bienvenida a esta finalización de esta primera promoción de la Escuela de Conducción de aquí del Cantón Mejía. Soy el Secretario General del Sindicato de Choferes y representante legal de la escuela. Agradeciéndoles esta oportunidad que me dan y esperando que Dios nos dé la bendición para poder seguir en adelante viendo si es que se puede sacar la siguiente promoción. Yo les agradezco infinitamente de corazón y pidiéndoles a ustedes también como prensa de televisión nos ayuden mucho, mucho nos hizo falta una fuente así de propaganda para hacer saber pues a todo el cantón, por ende al país entero que en el Cantón Mejía se encuentra ya una escuela de conducción profesionales. Yo le agradezco pues señores de la prensa y televisión esperando que esta no sea la primera sino más luego pues estar siempre juntos para cualquier, porque necesitamos nosotros seguir difundiendo de esta primera promoción que tenemos aquí en el Cantón Mejía.